La delegación de la Secretaría de Economía de Michoacán ha entregado recursos de asignación directa por un monto superior a la meta programada. En el plan Michoacán, informó Diana Hernández Lomeli, titular de la dependencia. Estudiantes de la normal de Tiripetío realizaron una marcha por Avenida Periodismo y Madero Poniente de Morelia para solicitar la destitución de directivos de la escuela, a quienes acusan de hostigamiento educativo. Durante la manifestación retuvieron algunos vehículos de empresas comerciales. Anuncia gobierno de Michoacán particular atención en operativos de seguridad del 15, 16 y 30 de septiembre en ciudades grandes del estado como Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas. El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, dijo que por sexto año consecutivo se colocarán arcos detectores de metales en la capital del estado. Integrantes de 32 comunidades indígenas de Michoacán solicitaron una revisión de los planes de conformación de la policía por usos y costumbres, que anunció en días pasados el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, y pidieron ser integrados en el consenso. El presidente de la Coparmex, Michoacán, informó que solicitó a la Dirección General de Nacional Financiera que apoye al gobierno estatal en el pago a proveedores con un fondo de por lo menos 1.500 millones de pesos que el Poder Ejecutivo regresaría posteriormente. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Michoacán, Clovis Remusat Arana, apoye la decisión de la actual Administración Estatal de sanear las finanzas públicas, situación que permitiría el pago a proveedores agremiados a esta Cámara, cuyo adeudo supera los 60 millones de pesos. Se esperan condiciones de inestabilidad atmosférica en el estado por la afectación de la onda tropical número 27, que avanza sobre los estados del occidente del país e interacciona con una zona de inestabilidad frente a las costes de Guerrero y Michoacán, la cual presenta 30% de posibilidades para evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.